¿Qué es la Cátedra de Derecho de 2022? Me he reunido en varias ocasiones con estudiantes, he impartido conferencias con estudiantes sobre derechos humanos y sobre responsabilidad social corporativa y sobre el tema empresas y derechos humanos. También hemos reflexionado en los dos campus sobre cuál es el papel que tienen que tener los Estados en la protección de los derechos humanos. Las nuevas generaciones de abogados, como las nuevas generaciones de profesionales en general, son los que van a tomar la antorcha. Les vamos a ceder el testigo y ellos lo van a tomar como cualquier joven o lo deben tomar con ilusión, queriendo mejorar el mundo. Y yo creo que ese es el principal mensaje, que ellos partan de los valores. Un abogado es una persona que, en definitiva, debe también luchar por la justicia. Cuando una persona estudia Derecho, tiene que moverse hacia la justicia y no hacia la injusticia. Y en ese sentido, esa función del abogado, esa función del jurista, hoy en día es más importante que nunca para hacer un mundo sostenible, para desarrollar la Agenda 2030, para proteger los derechos humanos. Y eso, incluso en las empresas, pues es algo que los abogados tienen que ser sensibles a esas cuestiones. Antiguamente, o hace 10, 15, 20, 30 años, pues un abogado corporativo, de derecho mercantil, pues ni se planteaba estas cuestiones. Estas cuestiones hoy en día se plantean, porque la sociedad está cambiando y cada vez es más necesario. El capital humano, pues tiene que tener, y además es bueno para la sociedad, que tenga esta doble visión. No solo como una visión profesional, que también es importante y es principal, sino también una visión en valores humanistas. Creo que la formación en el valor de los derechos humanos, de la dignidad humana y de la sostenibilidad, de la justicia, de la libertad, de la igualdad, los grandes valores de la ilustración, hoy en día, en el siglo XXI, hemos cambiado el envoltorio, el formato, pero siguen siendo muy importantes. Y la justicia depende, al final, en las sociedades, pues de que hay un sistema jurídico que funcione, de que hay unos abogados que los defiendan, y de que todo eso no sean meras palabrerías, sino que funcione en las instituciones, que funcione en la sociedad civil y que poco a poco se vaya desarrollando. Un mundo que no tenga en cuenta esto, pues será un mundo que va a fracasar. Estas nuevas generaciones tienen la responsabilidad de seguir tirando de estos ideales. Para mí, la relación que hemos tenido entre la Universidad Carlos III y CETIS Universidad, desde hace cinco años, es una relación inmejorable. Hemos recibido en el campus de Madrid a muchos profesionales, vamos, muchos, a unos cuantos profesionales en los cursos pasados y también estudiantes. Y la verdad es que para nuestra Universidad es una relación estratégica, es una relación importante. También hemos enviado a mí mismo, acabo, estoy ahora invitado, pero el año pasado vino el profesor Félix Vacas. Para nosotros es un placer venir. Ese intercambio de profesorado, de estudiantes, pues es muy importante para nosotros y entiendo que para esta Universidad también. ¡Gracias!